¡Suscríbete! ¡Ey, 3, 3, 5! ¡Ey, 3, 3, 4! ¡Ey, 3, 4! ¡Ey, 3, 4! A ver, dale su premio, primo. A ver, dale su premio, por allá pa que vean que... Que los dois pulgados no sun puros pájaros, în albunes. Bye, compadre, cuéntanos. UNA mahS! Bueno. Ya se van completando... ¡Ay, Dios! Ya se va muy dulu... Ahí se 많은 todo. Seguimos bailando Seguimos basando Y hace la cera Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Más abajo Más abajo Más abajo A ver una bulla Para ellas A mí se me hace Que ahorita bajando Las van a agarrar Las chingadasas El novio Premo Ok Gracias Hasta la próxima Se despiden ustedes De los huachos De Tierra Caliente A ver una bulla Para la señorita Quiseguera Que se escuche bonito Hasta la próxima Que Dios los bendiga Nos vamos Gracias Muchachos Ahí va más ¿A dónde estás peinada? Dime dónde trabajas Dime cómo te llamas ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile Me subo a tu botón 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 Y soy profesional Trabajo en la botana Me subo a tu botón 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 Y soy profesional Así es ¿A dónde estás peinada? Dime dónde trabajas Dime cómo te llamas ¿Y qué? Marito visita Me gusta mucho el baile Me subo a tu botón Me subo a tu botón Y soy profesional Trabajo en la botana Me subo a tu botón Me subo a tu botón Me subo a tu botón Y soy profesional A ver compadre Nos vamos Ahora sí sí compadrito Vájate a las muchachas Con cuidado A ver Ayúdenles a bajar Al sábado compadrito Que Dios los bendiga Maneguen con cuidado A la señorita Quinceguera Gracias a sus papás Con cuidado Que Dios les dé fuerzas Para salir adelante compadre Que Dios nos los bendiga Nos vamos los guachos Tienen caleta compadre Traigo playeras para hombres Primo Como se las regalamos ya Para que se queden aquí compadre Arriba los hombres Arriba los hombres Sube tres compadre Tres hombres Porque no traigo muchas compadre Acá no traigo Al sábado compadre Adiós Gracias por ver el video.